En la antesala del partido con Unión Española, en conferencia de prensa Lucas Wilches y Carlos Muñoz se refirieron al rival de mañana y que ya le tomaron la mano al hueso a Zay. Partido muy complicado, sabemos que la Unión es un rival muy difícil, grandes jugadores que les gusta jugar bien a la pelota, pero como decís vos, Pelado, venimos levantada, venimos jugando muy bien. Sí, la idea más o menos ya la conozco, el profe Ivo, me lo he topado en selecciones menores, he trabajado con él y muchas veces me lo enfrenté en su equipo, así que sé muy bien cuál es el planteamiento de él, la idea táctica que tiene, un equipo muy protagonista que presiona en todos los sectores la cancha y creo que me puede acomodar bastante bien ese esquema. Sí, la verdad que sí, la intención siempre de Ivo, del cuerpo técnico es ser vertical, atacar, pero siempre obviamente mantener un orden y un equilibrio en la mitad de la cancha, pero se está notando que un Colo Colo que siempre va a buscar los partidos, como siempre, con mucha gente arriba y que creo que ahora hemos mejorado mucho en lo que es el juego, en el juego colectivo. Así que estamos muy contentos, muy conformes con lo que venimos haciendo y esperando el partido ahora de mañana que como le vuelvo a repetir va a ser muy complicado. El zurdo se demostró contento por la confianza que le está dando Ivo y Carlitos se quiere consagrar en el equipo popular. Somos un equipo, me está tocando jugar, la verdad que él me ha dado mucha confianza y trato en cada partido de volvérsela lo que me da. Así que titular no me siento, pero obviamente siempre quiero estar entre los 11 y siempre voy a querer jugar. Seguir teniendo buenas actuaciones, seguir marcando goles y consagrarme acá en Colo Colo desde aquí a fin de año, tratar de hacer una buena cantidad de goles, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos. Pero como tú dices, hay una lucha bastante linda ahí entre delanteros, a la vez muy leal. Nadie tiene el puesto asegurado acá en Colo Colo. Hay que ganárselo dentro de la cancha, el día a día en los entrenamientos. Y todo va a ir en beneficio del equipo. Si me toca estar dentro del campo el día de mañana de titular y si al otro partido me toca entrar desde la banca con la misma gana, la misma ambición, siempre de querer buscar el objetivo principal que va a ayudar al equipo. Ahora estoy jugando más de enlace, como de enganche. Y eso hace que capaz que pise más el área y llegue más acompañando a los que jueguen adelante. Siempre me pide libertad para jugar, que trate de jugar por todo el frente de ataque, pero siempre manteniendo un orden y ayudando a la gente del medio. El ánimo siempre fue el mismo. Somos un grupo muy alegre y la verdad que en los entrenamientos, obviamente con mucha responsabilidad, a la hora de entrenar la tomamos bien, pero después la pasamos bien y se hace muy llogadero el grupo, así que no tenemos problema. El porteño analizó su paso por la selección y la racha goleadora de los últimos partidos. Sí, con mucha confianza. Vengo de dos partidos muy buenos por la selección, de marcar en los dos. Y lógicamente esperando ratificar lo bueno que hice allá ahora acá en Colo-Colo, sabiendo que se nos viene un partido muy complicado, que tenemos que ganarlo sí o sí. Y ojalá pueda transmitir lo bueno que hice, mantener el buen rendimiento que he tenido, no solamente allá, sino que en los partidos anteriores también, y que eso ayude al equipo también a sacar un buen resultado. Y ya entre selección y Colo-Colo van cuatro partidos y los cuatro ya anotados, así que eso me tiene con mucha confianza, muy contento y conforme con mi rendimiento personal, pero siempre ayudando al equipo. En los partidos que he marcado, afortunadamente tres de los cuatro han sido triunfos, entonces eso te deja más tranquilo, te deja más conforme, y siempre pensando en que en el otro partido tiene que ser mucho mejor. El objetivo es estar en esa nómina en los partidos de Argentina y Perú, sería bastante lindo para mí integrar esa nómina, ya estuve en Copa América, sé lo que es vivir una experiencia de esa magnitud, y ahora la eliminatoria preparándonos para el Mundial va a ser algo también súper lindo, que cualquiera de nosotros quisiera estar, y espero poder estar en esa lista, estoy muy ilusionado, con mucha confianza, y me queda un mes para seguir demostrando que puedo ganarme un puesto y lo trataré de aprovechar al máximo.